El pantodrama de Anabel y Omar ha dado un giro inesperado. Anabel con Yulen y Omar con Raquel Lozano han coincidido en Ibiza. Ambas parejas están pasando unos días románticos a menos de 100 metros los unos de los otros. Unas imágenes de Omar con Raquel confirman que ya tienen a Anabel Pantoja en el olvido y se está centrando en la ex concursante de Gran Hermano. Aunque las imágenes de los tortolitos también dejaron claro que hay mal rollo en su relación o que algo no está cuajando bien. Tras volver de cena se ve como Omar y Raquel tienen una fuerte discusión. Están tan enfadados que entran al hotel muy separados. Omar llamó en directo a Sálvame para asegurar que no hubo discusión. Aunque las imágenes no dicen lo mismo. ¿Será que estar tan cerca de su ex le pasa factura? Dinos por aquí abajo que opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.